Villahermosa, Tabasco. 4 de mayo. Pide Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco campañas de altura sin denostaciones ni descalificaciones. El consejero presidente advierte que sólo actuarán conforme a la ley cuando los candidatos aludidos se inconformen. El consejero presidente provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Gustavo Rodríguez Castro, hizo un llamado a los candidatos a la gubernatura del Estado para que privilegien las propuestas en su propaganda electoral durante el tiempo que duren las campañas. Este viernes, Rodríguez Castro dijo que el electorado tabasqueño debe contar con campañas de altura donde no se maneje la llamada guerra sucia por parte de los abanderados. Asimismo indicó que en el caso de que implementen una campaña electoral de contraste o de descalificaciones, como la que sostiene el Partido Acción Nacional contra Enrique Peña Nieto a nivel federal, ellos actuarán conforme lo marca la ley. Sin embargo, dijo que será sólo hasta que el contendiente aludido presente una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de que se emprenderá un proceso, pues no pueden actuar de oficio ni antes de que sucedan las cosas.